Yo desde que pasé lo que pasé, yo vivo de momentos. Este momento a mí no me lo roba nadie. No importa si yo me voy. Ya para mí es un montón, de verdad les digo. Yo ya, y si me voy, le digo gracias y fui feliz. Y si me quedo, va a ir mejorando, de verdad les digo. Es un montón. Mirá, creo que todos, más allá de la discusión que hubo recién, creo que todos, tanto el jurado como el bar, eso te lo reconocen. Creo que todos te reconocen que has pasado por muchas cosas muy difíciles y que más allá de tu talento, más o menos para cantarla, tapifiado o lo que fuere, sos una persona que inspira mucha fuerza, que inspira a los demás para seguir avanzando en la vida. Y creo que eso es lo que hace que se te quiera tanto. Yo sé que tal vez se teó un poco sensible en estos días. Hice un colmigo de Granados, hicimos la cruda, en el cual por primera vez, después de un año y medio, me animé a hablar de lo que me pasó. Y sé que tal vez a alguien le hice bien. Entonces sepan que para mí esto es un montón, estar con los chicos y con ustedes. Yo de verdad, yo digo gracias, porque uno tiene que decir gracias. ¿Cómo no voy a decir gracias? Chicos, yo tarareaba en una ducha en un neuropsiquiátrico. Yo estoy acá. ¿Cómo no voy a decir? Gracias.